Como un gesto de paz, hace una semana el presidente Santos ordenó buscar los restos del cura guerrillero Camilo Torres, muerto hace medio siglo, y entregarlos a su familia. ¿Quién es esta figura emblemática del ELN? Noticias Caracol reconstruyó su historia. Para el ELN, Camilo Torres encarna la figura del guerrillero sacrificado, en cuya memoria se plasma la frase de batalla de todas las guerrillas latinoamericanas. Morir por la patria es vivir para siempre. Es casi que el padre putativo del Ejército de Liberación Nacional. Nació en Bogotá en 1929, pronto se hizo sacerdote y en 1954 se licenció en Ciencias Sociales en Lobaina, Bélgica. Regresó al país en 1959 tras el impacto de la Revolución Cubana. Ingresó como capellán y profesor a la Universidad Nacional y allí fundó la Facultad de Sociología. Ya entonces hablaba de la posibilidad histórica del diálogo entre cristianos y marxistas. En 1962 fundó el Frente Unido y su espíritu agitacional terminó en un jalón de orejas del cardenal Luis Concha. En 1965 creó el periódico Frente Unido, que solo tuvo 13 ediciones, pero que tuvo titulares tan provocativos como este. Desde allí planteó su plataforma revolucionaria y fustigó al poder. Fue la antesala de las armas. En julio de 1965, durante el gobierno de Guillermo León, Valencia, acordó con Fabio Vázquez su ingreso al ELN. El 27 de ese mes celebró su última misa. El 9 de octubre de ese año se terció por primera vez un fusil al hombro. La correspondencia que se cruzaba con la cúpula del ELN fue descubierta por el ejército. El 7 de enero de 1966, la guerrilla publicó su proclama. El pueblo sabe que las vías legales están agotadas. El pueblo sabe que no queda sino la vía armada. Desde las montañas colombianas pienso seguir la lucha con las armas en la mano hasta conquistar el poder para el pueblo. 38 días después, el 15 de febrero de 1965, resultó muerto en su primer combate en San Vicente de Chucurí, Santander. La figura de Camilo precedió a la del Che Guevara. Las dos figuras se encuentran en el sentido de que muestran al guerrillero mártir. La Fiscalía, al desandar el medio siglo de violencia del ELN, documentó al detalle su historia y su importancia en el devenir del conflicto. El documento fue conocido por Noticias Caracol. Por orden presidencial, Medicina Legal busca los restos del cura guerrillero. Juan David La Verde, Noticias Caracol.